Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la comunidad? Nos estamos conectando para un nuevo Café con Tesis. A ver, confírmeme. Confírmeme si es que se escucha, si es que oye. Para poder empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi comunidad hermosa, amorosa y poderosa de Tesis, Asesoría y Capacitación? Vamos a empezar en breves minutos con este en vivo que les he preparado con mucho amor, con mucho cariño. Es una de las preguntas frecuentes que siempre me hacen los tesistas, ¿no? Doctora, ¿mi título de tesis está bien? ¿Está mal? Me envían un montón de títulos y yo quiero saber si está bien o si está mal. Entonces, comprendo que hay dudas respecto al título de investigación, ¿cierto? Así que, esta mañana, mientras que ustedes se van conectando, me van saludando, también los saludo, me indican de qué parte del Perú o de América Latina se están conectando para poder compartir este material que el día de hoy les tengo preparados. Agradecerles por este tiempo que se están dando, agradecerles por la oportunidad de permitirme llegar hasta donde están ustedes, no existiendo distancias físicas para poder conectarnos y poder compartir un poquito más de lo que es la tesis, ¿no? Ah, Yotol me saluda y me dice que se está conectando desde México. Un besote, Yotol, Yolot, Yolot, Yotol, un besote a México. Ahí tengo muchos alumnos. Yo siempre muy feliz y muy agradecida de que México, cada vez que voy, me recibe muy, pero muy, pero muy bien. Muy feliz de tener alumnos de todas partes del Perú y de América Latina. Muy feliz, ah, de México también nuevamente, hoy, sí, también de México, hoy, qué felicidad, hoy día estamos conectados con varios mexicanos, qué felicidad, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Roger Ureta también me está saludando, ¿no? Entonces, vamos a esperar que se conecten un poquito, unos poquitos más y ya vamos a empezar con este tema, ¿no? Con este tema y esta pregunta frecuente que siempre me hacen los chicos. Yo se los voy a enseñar el día de hoy en solo tres simples pasos, ¿no? E incluso les voy a compartir un material que tengo, ¿no? Ya aprendí más o menos cómo compartir el material que tengo, así que voy a hacer la prueba y ojalá que hoy día sí salga, ¿no? Dígame si se escucha bien, si pueden ver lo que hay en la pantalla, porque ahorita voy a comenzar a compartir las PPTs. Entonces, indíqueme, hola Carmen, ¿cómo estás, no? Indíqueme, por favor, de qué parte se están conectando. Ya sé que tengo chicos que se están conectando desde México. Indícame si estás conectándote de alguna parte del Perú, ¿no? De repente de Lima, de Puno, de Arequipa, donde está mi gente linda de Arequipa y Puno. A cual los quiero mucho, 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 ¿no? Y te envío saludos. Ah, de Trujillo, Juan Mene, me saluda de Trujillo, ¿no? Qué lindo, qué lindo que se estén conectando. Entonces, como ya veo que tengo bastantes chicos conectados. Roger me dice que está de Lima, Perú. Entonces, vamos a empezar. Como siempre les digo a todos, vamos a empezar en modo aprendizaje. En modo ser imposibles. Así que, empecemos con este. Perdón. A ver, se fue el sonido, creo, se fue el sonido. Pero no se preocupen, ya regresó, ya regresó el sonido. Saludos, Freddy, desde Tacna. Saludos, Seulogio, desde Bolivia. Saludos, Juan, desde Trujillo. Saludos, David, desde Ica. Saludos, Carmen, desde Perú. Muy feliz siempre. Toda mi gente linda y bella de mi país, ¿no? Del Perú, ¿no? Muy contenta y muy feliz de ser hispana. Y de poder conectarnos así con diferentes partes. No solamente del Perú, sino del mundo. Muy agradecida por la gran acogida que ha tenido el curso, mi tesis de éxito en México, en Colombia y también en España. Muchas, pero muchas gracias. Yo siempre voy a estar agradecida del gran cariño que tienen hacia los cursos, que con mucho amor brindo para ustedes. Entonces, vamos a empezar. Sin más preámbulos, ya quiero yo empezar. Voy a comenzar a compartir. Entonces, empezaremos brevemente. A ver, acá tengo mi PPT. Entonces, vamos a empezar primeramente mostrándoles que la fórmula que el día de hoy, la fórmula que el día de hoy les pienso revelar, ¿no? Esta fórmula tú la vas a poder aplicar independientemente de la carrera que tú seas, ¿no? El día de hoy te voy a enseñar cómo formular el título de la tesis en solo tres pasos, ¿no? Tú me dirás, ya, pero esa fórmula que usted me va a enseñar para que yo pueda formular mi título de la tesis o mi título de la tesis de grado, ya seas del pregrado o posgrado, solamente se aplica de repente para la carrera que ahorita estoy viendo en pantalla, que es educación. Pues no, no es así. Acá te voy a compartir para que tú veas que también lo podrías aplicar, si no es de educación, tal vez es de ingeniería, no lo sé. ¿No? También lo puedes aplicar a la carrera de ingeniería, ¿no? Ah, y educación, educación. Uy, voy a cambiar, voy a poner la otra para que veas que no solamente es aplicable a la carrera de educación, te voy a mostrar acá un ejemplo que también lo puedes aplicar a la carrera de ciencias empresariales, a la carrera de ingeniería, a la carrera de contabilidad, a ver, ¿a qué otra carrera más? Ay, uy, hoy día está un poquito lento mi internet, así que me van a disculpar que está demorando en subir las diapositivas, pero la idea es que ustedes puedan ver que este método lo pueden aplicar, uy, a cualquier carrera profesional. Ahí ven contabilidad, derecho y educación, ¿cierto? Entonces, también lo podrían aplicar, ¿dónde está? Le voy a mostrar, oh, no, soy de repente de ciencia de la salud o soy de ingeniería, no me va a servir ese método que usted el día de hoy va a enseñar, tal vez algunos me pueden decir. No, yo ahorita te voy a mostrar acá en pantalla que efectivamente este método que el día de hoy yo te voy a revelar, tú lo vas a poder aplicar a cualquier carrera y especialidad profesional, a cualquiera. Y ves que está de educación, ves que de contabilidad, ves que es de derecho, ves que ingeniería, pero dices de repente y arquitectura y economía, ¿no? Y administración y finanzas y de repente medicina. Bueno, sí, se puede aplicar. Yo tengo miles de ejemplos, chicos. Eso quiero que lo tengan claro. Entonces, yo acá voy a esconder uno para poder... Tengo miles de ejemplos de miles de carreras, ¿no? Y esta fórmula secreta que el día de hoy te voy a revelar en solo tres pasos, en solo tres pasos, la puedes aplicar a cualquier especialidad o carrera profesional, ya seas tú del pregrado o posgrado. Tú lo puedes hacer. Esta fórmula secreta solamente consta de tres simples pasos, ¿no? Y si tú me acompañas en toda esta sesión, voy a ver qué te puedo dar un regalito, ¿no? Porque, claro, hay que premiar a aquella persona que se queda en toda la sesión, ¿cierto? Aquella persona que me acompaña en todo este en vivo. Entonces, algunos me están preguntando, ¿no? Doctora, ¿y toda esta información dónde la tiene? Bueno, toda esta información que ahorita están viendo en pantalla y muchísima más, ¿no? Que son en tres simples pasos que ahorita les voy a mostrar. Estoy eliminando acá para que ustedes puedan ver, ¿no? Toda esa información que ustedes han visto en pantalla la pueden encontrar... ¿Dónde? Acá está. Mira, acá están viendo solamente una partecita, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo tengo un curso virtual que se llama mi tesis de éxito. Este curso virtual es el más grande y poderoso del mercado de América Latina. ¿Por qué lo digo que es el más grande y poderoso? Porque actualmente consta de 13 módulos. Y no es 13 módulos de relleno, sino son 13 módulos de full información. Donde acabes el módulo 1 habla de todo el problema de investigación, el módulo 2 del marco teórico, el módulo 3 de metodología, el módulo 4 de cómo vas a administrar tu proyecto de investigación, el módulo 5 de los resultados, de la discusión y las conclusiones. Es decir, cómo lo vas a hacer tú, ¿no? El informe final, también tengo la sustentación para que tú puedas sustentar con éxito y sin problema alguno cuando tengas que defender tu estudio ante el jurado. También después de que tenga aprobado la tesis, seguramente en muchas universidades le dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer un artículo científico. También lo tengo que explicarito. También los secretos para hacer una tesis. Algunos secretos que te he revelado. Hay muchísimos más y acá los tengo específicamente en este módulo. También tengo el módulo de redacción, porque mucha gente se complica ya, ¿correcto? Ya hice, ¿y ahora cómo redacto? ¿Cómo redacto? Bueno, acá te lo explico. También tengo una biblioteca estudiantil de metodología académica y científica. Porque yo todo lo que te digo, para yo decírtelo, no es que a mí se me ocurrió o vino la luz divina y se me prendió el foquito. No, yo todo lo he estudiado, todo lo he leído, he ido a muchas capacitaciones, muchos congresos, no solamente a nivel de mi país, sino a nivel internacional. Entonces, toda esa información poderosa que yo he podido acceder, toda esa información bibliográfica confiable, porque yo no te puedo hablar por hablar, sino con fundamentos, con base de ley, ¿no? Está ahí en esa biblioteca, en esa biblioteca gran y poderosa que siempre la voy actualizando. Porque cuando consigo un nuevo material, lo actualizo inmediatamente, porque sé que a ti te va a servir. Porque este curso no te va a servir solamente para el P-grado, sino que también te tiene que servir para el P-grado. Porque tú no te vas a quedar solamente en el título profesional, ¿no? Ahí no te puedes quedar. Tienes que seguir creciendo. Tienes que seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, seguramente acabas el título, vas a hacer tu maestría, tu doctorado y todo lo que venga, ¿no? Y finalmente, tengo un módulo de preguntas frecuentes. Doctora, ¿y esos módulos tienen contenido? ¡Claro que sí! Acá está el contenido. Y todo esto, chicos, tiene plantilla. Porque yo no solamente acá está el curso hablado y dicho, sino que también le pongo plantillas para que ustedes puedan aplicarlos. Le pongo plantillas, le pongo infografía y le pongo material bibliográfico para que ustedes sepan sustentarlo y fundamentarlo. Para que sepan que no es un curso de que a mí se me ocurrió o salió lo que salió. No es así, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Con esta breve lección, ¿no? Vamos a iniciar brevemente esos tres pasos. Pero antes de iniciar estos tres pasos, yo quiero preguntarte a ti si quieres que te lo revele. Porque tal vez tú quieres que te lo revele esos tres pasos. Pregunto yo, ¿tú quieres que yo te revele estos tres pasos para que puedas hacer fácilmente el título de tu estudio? Bueno, dime que sí o dime que no. Porque si no lo quieres, entonces, ¿para qué te lo voy a revelar? ¿No? Miguel Romero me pregunta cómo elegir el tema, ¿no? Bueno, elegir el tema hay unos factores que tienes que considerar. El día de hoy vamos a ver el título del estudio. Pero te invito a ver mis en vivos anteriores, Miguel, donde hemos visto cómo elegir el tema. ¿OK? Siempre yo digo, pero te voy a dar una breve pista, ¿no? Antes de elegir el tema, tienes que tener las reglas de juego de tu universidad. ¿Cómo es esto que las reglas de juego? El reglamento, la norma y estructura que te exige la universidad. Porque dentro de ese reglamento, norma y estructura, están las líneas de investigación en las cuales tú debes desarrollar el tema de tu estudio. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos chicos que se lanzan a elegir el tema y comienzan a avanzar la tesis. O resulta que cuando la presentan, se la rechazan. ¿Pero por qué razón? Porque el tema que ellos eligieron no estaba dentro de las líneas de investigación de la universidad. Así que chicos, nada de estar escogiendo temas, como se dice, a ojos cerrados. No, no escojas temas a ojos cerrados si previamente no has certificado que el tema que tú has seleccionado está dentro de las líneas de investigación de tu universidad. Porque si no, lo vas a desarrollar en vano. En vano. Entonces, bueno, vamos a empezar. Justamente les estaba haciendo una pregunta a todo el grupo. ¿Quieren que les revele esos tres pasos simples con los cuales ustedes pueden desarrollar la fórmula del título independientemente de qué carrera seas tú? Ya sea del grado por grado. ¿Quieren que lo comparta o no lo comparta? Bueno, si me dicen que sí y veo mucho si lo comparto, ¿no? Porque esta fórmula secreta está dentro de mi curso, ¿no? Pero hoy día lo quiero compartir gratuitamente. A ver, si me dicen que sí, lo comparto. Pero si no me dicen que no, entonces no lo comparto. Daniel Gareca me dice sí. Freddy me dice que sí. Juan Méndez me dice que sí. Kenia me dice que sí. Alex me dice que sí. Miguel Romero no me dice gracias. Miguel Romero no me ha dicho nada que sí. Karen Rodríguez me dice que sí. Entonces, me falta más sí para yo poder compartir este poderoso material. ¿Quieren que lo comparta sí o no? Les voy a compartir el día de hoy. Quiero compartirles hoy día de hoy mi fórmula secreta. La pregunta del mío es ¿quieren o no quieren? Coralia me dice que sí. Miguel Romero me dice que sí. Sí, Carlos Tintaya me dice que sí. Bueno, todos me están diciendo que sí. Entonces, la mayoría manda. Si todos dicen que sí, entonces yo también tengo que decir que sí. ¿Cierto? Entonces, vamos a mostrar ahorita esta fórmula secreta. Voy a esconder un ratito mi pantalla porque quiero que lo puedas apreciar, esta fórmula. La fórmula secreta para que tú puedas elaborar fácilmente tu título de investigación en solo tres, pero tres pasos, es la siguiente, el método PF. ¿Cómo es eso que el método PF? El método PF, chicos, consta de que tú para poder elaborarlo tienes que tener previamente hecho, ¿qué cosa? Tu método de Coupé. ¿Y qué método será eso? Algunos me preguntan. ¿Qué método será ese? Algunos preguntan, ¿no? Voy a mostrarles ahorita en pantalla. Uy, ¿se fue? ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles, quiero mostrarles, oh, ya. Este método PF está formado, quiero mostrar la pantalla, ¿no? Este método PF que ustedes están viendo en pantalla, ustedes tienen que sumar dos puntos, el método de Coupé y el método CEA, pero todo no, el método de Coupé más un factor del método CEA. Por eso dice método PF, porque es el método en el cual tú tomas el problema, que lo has delimitado y definido en el método de Coupé más un factor del método CEA. Si tú los conoces estos métodos, excelente, pero si no los conoces el día de hoy te lo voy a explicar y con un ejemplo para que lo puedas entender y para que tú mismo también no solamente lo puedas aplicar en tu estudio, sino que también lo puedas compartir con tus amigos, con tus compañeros, con tu hermanito, con aquellos que están en el proceso de elaborar una investigación, ¿correcto, no? Entonces, ahí les he puesto claramente, dice acá, al método de Coupé tú le tienes que agregar un factor del CEA, ¿no? E inmediatamente obtienes el título de la investigación. Entonces, acá está esta fórmula secreta que el día de hoy te voy a compartir, ¿no? Uy, no se puede mostrar. Sorry, se fue la pantalla. Sorry, el internet está bien lento, no sé qué le está pasando, pero quiero mostrarte un ejemplo para que lo puedas tú aplicar. Entonces, voy a mostrarlo. Ya, entonces, uy, ¿no me pueden ver? Bueno, chicos, parece que hay un problema dentro de mí, dentro de mi máquina o de la pantalla, pero entonces yo lo voy a seguir compartiendo y voy a seguir explicándole, ¿ya? Correcto. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primeramente, esta fórmula quiero que le tomes una foto, un print para que ustedes puedan aplicarlo. Pero algunos me dirán, doctora, pero yo no conozco qué es el método de Coupé y el método CEA. ¿Cómo lo voy a aplicar si no conozco qué es el método de Coupé? Bueno, algunos de mis alumnos, los que me han seguido en los en vivos anteriores, lo conocen, pero aquellos que no lo han seguido, tal vez no lo conocen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ya se vio, ya regresé de la pantalla. Uy, tuve un problema para el regreso de pantalla, pero no se preocupe. Entonces, como les decía, algunos de los chicos que son mis alumnos conocen este método de Coupé y conocen el método CEA, pero hay otros chicos que no lo conocen, que no saben de qué estoy hablando. Entonces dice, doctora, sí, qué fácil hacerlo en tres pasos, pero yo no conozco qué es el método de Coupé y qué es el método CEA. Entonces, si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a aplicar? Bueno, el día de hoy te voy a revelar cómo formular rápidamente o cómo hallar el método de Coupé, cómo hallar el método CEA. Después que ya lo tengas hecho y formulado tú con tu estudio, lo único que vas a hacer es sumar. Sumas el método de Coupé a un factor del CEA e inmediatamente obtienes tu título de investigación. Así de fácil. Así que no quiero que te compliques el día de hoy y te explico inmediatamente el primer paso. El primer paso es que tú tengas definido, identificado y formulado el problema de tu estudio. Entonces, doctora, ¿y ese el problema? ¿Tener formulado, definido el problema de mi estudio me va a servir? Claro que te va a servir. Te va a servir de mucho porque tú mismo te vas a dar cuenta de que tener formulado el problema del estudio no solamente te sirve para que puedas hallar el título, ¿no? También para que puedas hacer tu planteamiento del problema, ¿no? También para que puedas elaborar tu marco teórico. ¿Pero por qué? Ahora te lo explico. Entonces, te voy a mostrar en secuencia porque me gusta que tú puedas comprenderlo. Entonces, voy a sacar este de acá en pantalla, ¿no? Y acá tú ves este método. Te voy a explicar ahorita el método de Coupé. Algunos pueden ser que lo conozcan, otros no. Voy a explicar primero a todos este primer paso a los que no lo conozcan que es el método de Coupé. Porque tener, chicos, el método de Coupé es la base principal para que puedas formular tu título de estudio. Si tú no tienes aplicado el método de Coupé, sé lo que va a pasar que ni siquiera vas a saber qué problema vas a realizar en tu investigación. Segundo, nunca vas a poder formular correctamente el título de tu estudio. Tercero, no tienes ni siquiera identificada la variable. Y todo esto te va a permitir este método que ahorita te estoy mostrando, ¿no? Entonces, voy a esconder mi audio para que todos podamos comprender que el método de Coupé responde a tres siglas principales. ¿Qué siglas eran esas? ¿Qué me está diciendo la doctora? Bueno, las siglas principales que te permite responder el método de Coupé son las siguientes. La primera, D. ¿Dónde piensas tú realizar el estudio? ¿Dónde piensas hacer la investigación? Ahí tú te tienes que responder ello, ¿no? Acá ustedes se tienen que responder, bueno, ¿dónde voy a hacer mi investigación? ¿Dónde voy a hacer mi estudio? ¿Voy a hacerlo en la casa de mi papá? ¿En la empresa de mi papá? ¿En la empresa de mi enamorada? ¿O en la empresa que yo estoy trabajando? ¿O en la empresa en la cual yo he realizado prácticas profesionales? ¿No? Tú tienes que elegir el lugar donde vas a hacer tu estudio, ¿no? Puede ser una empresa, puede ser un campo minero, puede ser un hospital, puede ser un colegio. No lo sé, tú sabes el lugar donde tú te desarrollas como profesional. Y si aún no has trabajado, ¿no? Tienes que buscar aquel lugar donde te puedan brindar información para que tú puedas hacer el estudio, ¿ok? Entonces, ¿y después qué más te vas a responder? Después que has elegido el lugar de estudio, que es el lugar donde tú tienes que tener acceso. ¿Y por qué debo tener acceso? Porque, chicos, tú tienes que tener acceso porque ahí vas a pedir información. De ahí, ahí vas a aplicar tus instrumentos. De ahí vas a recoger información. De ahí vas a elaborar tu data. Entonces, es importante que tú tengas acceso a ese lugar donde tú piensas hacer el estudio, ¿no? La segunda sigla que te vas a responder es la Q, que viene a ser quién. Quién o quiénes tienen el problema dentro de ese lugar elegido, dentro de ese lugar que tú has seleccionado, ¿no? Puede ser que lo tengan las personas, puede ser que lo tengan los animales, puede ser que lo tengan los procesos, porque los ingenuos trabajan mucho con procesos. Puede ser que las tengan, de repente, las maquinarias, puede ser que lo tengan las bacterias, puede ser que lo tengan los cultivos. No lo sé. Tú tienes que elegir de ese lugar que tú has seleccionado quién o quiénes tienen un problema, ¿no? Tienen un problema. Por ejemplo, yo siempre les digo a todos ustedes, yo tengo muchos accesos a empresas. ¿Por qué? Porque obviamente tengo la especialidad de ser contadora, soy especialista en finanzas y siempre me piden asesoramiento empresarial, asesoramiento financiero. Entonces, yo, cuando voy a hacer un estudio, yo siempre pienso que lo voy a hacer en una empresa, ¿no? En una empresa de rubro textil, en una empresa de rubro de calzado, en una empresa, de repente, en empresas de alimentos, de repente, en una empresa que importa y distribuye todo lo que es material médico. Yo puedo elegir en cualquiera de ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a ese tipo de empresas. Lo mismo tú tienes que hacer. ¿En qué lugar vas a realizar tu investigación? Y luego, dentro de esa empresa o dentro de ese lugar que tú has elegido, definir quién o quiénes tienen el problema. Puede ser que lo tenga el personal, puede ser que lo tenga el proceso, puede ser que lo tenga el sistema, ¿no? Tú tienes que elegir. Si eres un docente, tal vez dicen los alumnos son los que tienen el problema. O tal vez los padres de familia son los que tienen el problema. O tal vez es el personal administrativo, el personal docente es el que tiene el problema, ¿no? Tú tienes que seleccionar quién o quiénes tienen el problema, ¿no? Y finalmente la P. ¿Qué problema tienen esas personas, animales, cosas, objetos o procesos que tú has elegido en el lugar en el cual tú vas a realizar la investigación, ¿no? Entonces, ese problema que tú vas a elegir, chicos, tiene que ser siempre un problema que ustedes más dominen, más conozcan, más interés tengan, para que no dejen abandonada la investigación. Y no solamente eso, sino que ese problema que tú vas a seleccionar, chicos, tiene que estar dentro de las líneas de investigación que exige tu universidad. Dentro de ahí. No vayas a escoger un problema. Doctora, yo escogí este problema porque me gusta, me encanta, me apasiona, me motiva. Ahora, perfecto, está bien, elígelo, pero antes que continúes avanzando, te pregunto, ¿está dentro de las líneas de investigación de tu universidad? Si tú me dices que sí, ok, avánzalo, pero si tú me dices que no, no lo avances, no lo hagas en vano, porque cuando lo presentes te lo van a rechazar, porque no has respetado las reglas de juego. Así de fácil. Entonces, te voy a mostrar que este método de Coupé lo vamos a aplicar ahorita en un ejemplo. Recuerda y anota, por favor, con lápiz y papel, ¿no? El método de Coupé te sirve para poder identificar y definir el problema de tu estudio. Y no solamente eso, chicos, sino que a través de este método tú vas a obtener, ¿qué cosa? La primera variable de tu investigación. Y recuerda, es importante que tú tengas identificadas y definidas tus variables, porque el marco teórico que tú vas a desarrollar lo vas a construir alrededor de tus variables de estudio. Entonces, no vas a poder hacer ningún marco teórico mientras que no tengas identificadas las variables, ¿no? Y ese es el gran error de muchos chicos, ¿no? Que van y se acerca y me dice, doctora, ya voy a hacer mi marco teórico. Perfecto, correcto, perfecto, muy bien, felicitaciones. Dime cuáles son tus variables. Y se quedan, ah, ¿cuáles serán? ¿No? ¿Cómo que no las vas a saber? Si las tienes que saber desde que identificaste y definiste el problema de tu investigación, ya tienes la primera variable de tu estudio. ¿No? Y recuerda, es importante, y porque es importante que identifiquen mis variables, porque después las vas a operacionalizar. Tienes que hacer tus matrices. Y las matrices también se hacen en base a las variables, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo aplicado. A ver, lo muestro acá. Cierro acá para que tú... Vamos a aplicar el método de Coupé. Elimino, ¿no? Entonces, ahora voy a subir la dispositiva en cual estamos aplicando el método de Coupé. ¿Qué sucede aquí? Tien, ya, así rápidamente. Lo voy a explicar muy rápidamente el día de hoy, ¿ya? Te muestro, ¿no? Entonces, escondo mi pantalla para que tú lo puedas ver. Aquí en la pantalla estás viendo lo que es el método de Coupé aplicado, ¿no? Ahí yo me he respondido, ¿dónde ocurre el estudio? ¿Dónde pienso hacer la investigación? Bueno, la investigación la pienso hacer en la municipalidad provincial de Tarno. Y dentro de esa municipalidad, ¿quién o quiénes tienen el problema? Dentro de ese municipio, dentro de esa localidad, la tienen los ciudadanos. ¿Y qué problema tienen estos ciudadanos? Tienen el problema de que no pagan los impuestos a tiempo, porque hay una falta de cultura tributaria, ¿no? Entonces, obviamente las municipalidades, al no tener liquidez, porque la gente no paga a tiempo sus impuestos, obviamente tienen un montón de deficiencias dentro de la gestión pública. Pero quiero que te des cuenta de algo que es importante, ¿no? Que si tú ves en este ejemplo, yo voy a sumar la D, la Q y la P, e inmediatamente tengo mi problema de investigación, ¿no? Que es la cultura tributaria de los ciudadanos de la municipalidad provincial de Tarno, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿qué problema tienen en esa municipalidad? Es que no hay cultura tributaria, ¿pero de quiénes? De los ciudadanos, ¿no? No pagan los impuestos a tiempo, ¿no? No pagan sus impuestos, el impuesto predial, ¿no? El autovalúo, no lo pagan a tiempo. Hay una falta de cultura tributaria. Pero yo no le estoy poniendo ahí falta de cultura tributaria, solamente estoy poniendo cultura tributaria, punto. No le tienes que poner ahí sustantivo dentro del problema. No puedes poner adjetivo, que si hay falta, que si es mala, que si es buena, que si está excelente. Eso no lo puedes poner. Tienes que poner el sustantivo. El problema es un sustantivo, no es un adjetivo calificativo. Entonces, yo he elegido que mi problema es cultura tributaria. Y ese problema, antes de continuar avanzando, te reviso mi reglamento de la universidad y reviso si efectivamente cultura tributaria está dentro de la línea de investigación que me exige mi universidad. Y resulta que cultura tributaria es un problema, un tema que está dentro de la línea de investigación de tributación. Entonces, sí va, sí va. Entonces, voy a continuar con mi estudio. Pero no solamente eso, chicos, sino que si tú te fijas bien en el problema, si tú aplicas correctamente el DQP, has obtenido en el problema tu primera variable de investigación. Tu variable de investigación mamá, variable independiente, tu variable. Ella es la primera variable. Y esa variable, ¿de dónde salió? De tu problema. Del método DQP. ¿Y el método DQP, doctora, es aplicable solamente para contabilidad y finanzas? No. No es aplicable solamente para esas carreras. Es aplicable para cualquier carrera, especialidad y grado profesional. Yo mismo te he mostrado al inicio de este en vivo ejemplos de la carrera de Derecho, ejemplos de la carrera de Ingeniería, ejemplos de la carrera de Contabilidad, ejemplos de la carrera de Medicina, de Educación también. Este método es aplicable para cualquier carrera, así que no hay excusas. No hay excusas para que no lo apliques. ¿No? Entonces, doctora, ya, correcto. Ese es el primer paso. Ya tengo mi primer paso, que es que he identificado el método DQP. Es decir, he definido mi problema de estudio. Pero no solamente necesito ese primer paso, también necesito un segundo paso, ¿cierto? Entonces, doctora, yo quiero que usted me revele el segundo paso. Correcto. Acá está el primer paso, que es el método DQP. Recuérdalo y anótalo bien con lápiz y papel. Este método es aplicable a cualquier carrera de grado profesional. Entonces, ahora vas a emplear o vas a usar el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es el que ahorita te voy a mostrar en pantalla, que es que tú le pongas límites a tu carrera. Perdón, límites a tu problema de investigación. ¿No? ¿Y cómo le pongo límites? Bueno, muy fácil. A través de lo que te voy a mostrar ahorita en pantalla, ¿no? Bueno, pues resulta que todo problema que tú hayas identificado a través del método DQP, tal como lo ves en pantalla, tiene una causa, tiene un efecto, tiene un aporte. Claro, todo problema se origina por diferentes causas, tiene diferentes consecuencias y tú como profesional le vas a brindar una utilidad, una posible solución, ¿cierto? Y esta posible solución podría ser la generación de nuevo conocimiento, ¿no? O efectivamente solucionar el problema. Pero es la utilidad que tú le puedes dar. Ah, doctora, si genero conocimiento, entonces sería un diseño no experimental. Y si voy a solucionar el problema, sería un diseño experimental, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero quiero que tomes nota porque esto te va a servir bastante, ¿no? Al momento de seleccionar el diseño de estudio, ¿no? Correcto, ya. Entonces, dependiendo de la utilidad que yo voy a brindar como investigador, voy a elegir mi diseño, ¿correcto? Pero, bueno, no me quiero ir ahorita al diseño porque si no me voy a salir del tema y el día de hoy te quiero revelar el segundo paso. El segundo paso para que tú puedas elaborar el problema de investigación, que es el que estás viendo aquí en pantalla, que es el método OSEA. Ya, doctora, correcto. El problema que lo ha hallado a través del método de Coupé tiene que tener límites a través del método OSEA, en donde yo voy a identificar todas las causas que originaron mi problema de estudio, todos los efectos o consecuencias que pueden haber si es que no soluciono este problema, si es que no se le brinda una posible utilidad a este problema, y finalmente el aporte o utilidad que yo voy a brindar como profesional o especialista del área. Correcto. Entonces, ahora quiero saber cómo lo puedo aplicar. Correcto. Entonces, te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar siguiendo el ejemplo que hemos estado trabajando, ¿ok? Entonces, saco de acá esto para que tú puedas verlo mejor y te voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Voy a esconder esto de acá, elimino y te muestro. Bueno, resulta pues, chicos, que nosotros tenemos ahorita en pantalla el método OSEA. Bueno, como tú verás, voy a utilizar el ejemplo que hemos hecho al inicio. Los que recién se están conectando, les sugiero que cuando termine este en vivo, por favor, vuelvan a ver el en vivo desde el inicio para que puedan entender, ¿no? Entonces, mi problema resulta que mi ejemplo es la cultura tributaria de los ciudadanos de la Municipalidad de Targa. Correcto. Este problema, en donde yo ya tengo identificada mi primera variable de estudio, que es la cultura tributaria, tú vas a tener que listar diferentes causas, diferentes efectos y diferentes aportes. Sí, lo vas a listar, ¿no? Lo vas a listar. Pero algunos me dicen, doctora, pero ahí solamente yo veo una causa, ahí solamente veo un efecto, ahí solamente veo un aporte. Chicos, acá no lo puedo poner todos por falta de espacio, pero tú lo vas a listar en un cuadrito aparte, en un papel aparte, porque luego te van a servir. ¿Dónde me van a servir esas demás causas, esos demás efectos, esos demás aportes que yo quiero brindar? ¿Para dónde me van a servir? Bueno, muchachos, esas demás causas, esos demás efectos, esos demás aportes que tú vas a encontrar, te van a servir cuando quieras elaborar y redactar el planteamiento de tu problema. Por eso te digo que no los vayas a votar. Pero solamente de esas causas, de esos efectos y de esos posibles aportes, tú solamente te vas a seleccionar o te vas a quedar con uno, con uno para este cuadrito. ¿Para qué? Porque para que puedas hacer la fórmula. Te voy a explicar tranquilamente. Para que puedas hallar el título. Así. Entonces, tú vas a, de todas las causas que hay, tú vas a seleccionar la causa que más tú dominas. De todos los efectos o consecuencias que hay, que origina el problema de tu estudio, tú vas a seleccionar el efecto o consecuencia que más dominas, que más conoces. Y finalmente, de todos los aportes que tú le puedes brindar como especialista en el tema, vas a seleccionar aquel que más dominas, que más conoces. Entonces, ideal sería que hayas vivido esa experiencia. Siempre lo digo, ¿no? Entonces, y después que lo has hecho, ¿sabes lo que va a pasar? ¿No? Por ejemplo, yo de este problema que es cultura tributaria de los ciudadanos de la municipalidad provincial de Tarma, le he seleccionado la causa que yo más domino. Credibilidad institucional del Estado. El efecto. Cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Si la gente tuviera cultura tributaria, efectivamente cumpliría con sus obligaciones, ¿cierto? Entonces, yo como especialista voy a proponer un programa de recaudación fiscal, ¿no? Entonces, ya tengo identificado lo que son mis causas, efectos, aportes y problemas. ¿Correcto? Date cuenta de que acá en causa he seleccionado solamente una. Existen muchas causas, pero yo he seleccionado solo una. Existen muchos efectos, pero yo he seleccionado solo uno. Existen muchos aportes, pero yo he seleccionado uno. Y ese uno que yo he seleccionado es el que yo más domino, el que más conozco, el que he vivido. Es lo mismo que tú tienes que hacer, pero con tu investigación. Ese es el segundo paso, ¿no? ¿Y para qué he hecho el segundo paso, doctora? Para poder hallar el título. ¿Pero cómo voy a hallar el título? Alguno dice, me confundo, ¿no? Bueno, el título lo vas a hallar fácilmente a través del método PF. ¿Cómo es eso? Bueno, te lo explico. ¿Qué sucede acá? ¿No? Ahora que ya conoces todos los que me han seguido desde el comienzo, ahora los que ya conocen el método de Coupé y el método CEA, y me han seguido desde el comienzo, entonces van a poder hacer sin problema alguno el método PF. Y si por A o B tú recién te estás conectando, te voy a pedir que cuando termines este en vivo lo veas desde el inicio para que me puedas entender la fórmula del método PF, en donde tienes que sumar dos métodos, ¿sí? Dos métodos. ¿Y qué métodos serán esos? Algunos me preguntan, ¿qué métodos medios extraños? Qué raro, esto parece matemática. Nunca me gustó la matemática. Bueno, a mí me encantó toda la vida la matemática, por eso es que los hago de esta forma, ¿no? Y tú verás que casi todas las partes que explico de la tesis lo hago así con fórmulas, para que lo puedas hallar rápidamente, ¿no? Entonces, el método PF consiste en lo siguiente, y te lo muestro acá en pantalla. Clic. Voy a ocultar mi cámara para que tú lo puedas ver mejor. El método PF consiste en que tú al método de Coupé, que es donde tienes identificado tu problema, tu investigación, le vas a sumar solamente un factor del CEA, un factor que puede ser la causa, un factor que puede ser el efecto, un factor que puede ser el aporte, y solamente lo vas a sumar. Es decir, al método de Coupé le vas a sumar solamente un factor del método CEA. Nada más. Inmediatamente vas a obtener el título de tu investigación. Quiero que lo veas acá en el ejemplo que hemos estado desarrollando para que veas que efectivamente eso es realidad, ¿no? Es realidad, ¿no? Entonces, yo te lo voy a mostrar acá en pantalla rápidamente. Ahora ya salió la pantalla. Sí, discúlpeme. Discúlpeme que me esté demorando en presentar las PPTs, pero el internet está muy lento. Así que voy a decir muy lento. Y eso que tengo el internet recontra premio, pero no sé qué le pasa el día de hoy. Entonces, te muestro, te muestro la plantilla para que tú veas. Entonces, si tú puedes ver bien, te das cuenta que ahí está mi fórmula del título, ¿no? Al método de Coupé, que es el paso uno, le sumas el método CEA e inmediatamente obtienes el título de tu estudio. Así de fácil. Tómale un screen, tómale una foto, si quieres, a esta plantilla, porque te va a servir. Te va a servir cuando estés en el pregrado y en el posgrado. Te va a servir ya seas de contabilidad, ya seas de educación, ya seas de enfermería, ya seas de ingeniería, seas de la carrera que tú seas, sea que estés llevando un MBA, ¿no? Sea que estés llevando una maestría en educación, no lo sé, seas de economía, arquitectura, ingeniería, te va a servir esta plantilla. Porque acá están los tres pasos, ¿cierto? ¿Cuáles son estos tres pasos? Los tres pasos son los siguientes. Al problema, que es el método de Coupé, le sumas un factor, solamente un factor del CEA e inmediatamente obtienes el título de tu investigación, ¿no? Inmediatamente lo obtienes. ¿Quieres ver que efectivamente es realidad? Sí, sí es realidad, esto es verdad. Esto no es cuento, esto es verdad. Y te lo voy a mostrar acá en el ejemplo. ¿Dónde está? Acá está. Diapositiva 22, para que veas. ¿No? Para que veas que efectivamente es realidad, ¿no? Porque a mí me gusta mostrarles que efectivamente esto se cumple, ¿no? Esto se cumple, ¿no? Entonces, ahorita vas a ver el ejemplo ya terminado, ¿no? Utilizando esa plantilla, nada más, ¿no? Entonces, oculta mi cámara para poder explicarte. Como mi problema, chicos, era la cultura tributaria de los ciudadanos de la Municipalidad Provincial de Tarma, y yo ya había previamente seleccionado mi causa, mi efecto y mi aporte, ¿saben lo que acabo de obtener? ¿Saben lo que acabo de obtener? El título de la investigación. Lo único que hice es a mi problema, lo único que hice es a mi problema, sumarle, sumarle el aporte. Nada más. Entonces, como tú ves acá, problema más aporte, me salió el título. Porque al problema lo único que hice es sumarle un factor del SEA. Tú sumale el factor que tú quieras. Puedes sumarle un factor del efecto, puedes sumarle un factor de la causa, puedes sumarle un factor del aporte, si deseas. Tú eliges, ¿no? Entonces, yo elegí el aporte. Por eso es que a mí me salió, y te lo muestro nuevamente. A ver, uy, no sé qué le pasó, pero quiero mostrarte, para que tú veas, que efectivamente, a mí me salió, quiero mostrarle en grande, uy, que efectivamente a mí me salió lo siguiente, me salió la cultura tributaria, más la recaudación fiscal. La recaudación fiscal, y la cultura tributaria de los ciudadanos, de la municipalidad provincial, de esta arma. ¿Viste? Qué fácil es. Solamente, solamente, teniendo, previamente definido tu problema de investigación, más tu primera variable, y, teniendo limitada tu investigación, a través del método SEA, método de Coupé, más método SEA, me salió el título de la investigación. Así de fácil, así de fácil, y rápido. Algunos me dirán, doctora, pero yo quiero ponerle adornos, quiero ponerle conectores, quiero ponerle influencia, quiero ponerle impacto, quiero ponerle nivel, quiero ponerle estrategia, quiero ponerle, este, Eso es adorno. y si quieres lo pones, y si no quieres, no. Es cuestión tuya. Lo que sí o sí, un título de estudio, ya sea del pregrado, o ya sea del posgrado, obligatoriamente, tiene que contener lo siguiente, que ahorita te voy a mostrar. A ver, les voy a mostrar, para que les quede claro, ¿no? Mostrar en secuencia. Titi, titi, a ver, titi, ahí está. El título, tal como ustedes lo pueden ver, siempre, siempre tienen que contener, las variables de su estudio. En este caso, voy a esconder mi cámara, para poder explicarlo. En este caso, que ustedes, están viendo ahorita en pantalla, ¿no? ¿Cuáles serían mis variables ahí? Bueno, la primera variable, está en el problema, que es la cultura tributaria, y la segunda variable, está en el aporte, que vendría a ser, la recaudación fiscal. ¿Cierto? Ahí está, recaudación fiscal, y cultura tributaria. ¿No? ¿De quiénes? De los ciudadanos. ¿De dónde? De la municipalidad provincial, de TAR. Entonces, el título, sí o sí, obligatoriamente, tiene que tener, ¿qué cosa? Las variables. La persona u objeto de estudio, que en este caso, son quién o quiénes. Los ciudadanos. Doctora, ¿pueden ser los animales? Sí. ¿Pueden ser los procesos? Sí. ¿Pueden ser las maquinarias? Sí. ¿Pueden ser los cultivos? Sí. Por eso he puesto ahí, que es persona u objeto. ¿No? Y finalmente está el espacio, correcto. También está el espacio. ¿No? Es el lugar donde tú piensas hacer la investigación. ¿No? Voy a esconder esto para que lo veas en grande. ¿No? Entonces, tu título obligatoriamente tiene que tener esos tres elementos. Siempre, siempre, siempre. Siempre debe tener estos tres elementos. ¿No? A ver. ¿No? Es decir, si yo quiero ponerle adornos, que son los conectores, que son nivel, que son estrategia, ¿no? Entonces, ¿los considero o no los considero? No los consideres. Es cuestión tuya. Si quieres, los pones, y si quieres, no. Flor me dice que no me escucha. Quiero saber si están escuchándome. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Por favor, dígame si se está escuchando o no se está escuchando para poder continuar. ¿No? Y ahorita les estoy exponiendo qué es lo que sí obligatoriamente tiene que tener el título de tu investigación. Esos tres elementos sí o sí son obligatorios. Obligatorios son. ¿No? Entonces, tú te vas a dar cuenta que realmente hacer todo esto es muy, pero muy fácil. Y no quiero cerrar esta sesión sin darte, sin darte acá, y te los voy a mostrar, qué otros elementos opcionales podría tener, ¿qué cosa? El título de la investigación. Así de fácil. Entonces, te los voy a mostrar justamente ahorita, los estoy guardando acá, para poder, los estoy, los estoy convirtiendo en imagen ahorita para que tú también los puedas ver, ¿no? Y puedas beneficiarte con este material, que es muy jugoso, muy poderoso, ¿no? y así muy fácil, ¿no? Todas las dispositivas, ¿no? Entonces, ahorita te lo muestro, aceptar. Entonces, sí o sí, chicos, lo que yo quiero que ustedes tengan presente, que estos son los tres elementos principales que sí o sí tiene que tener el título de la investigación, pero tú, adicional a ello, le puedes agregar otros elementos, otros adornos, ¿sí? ¿Qué adornos son ellos? ¿No? ¿Qué adornos son ellos? Muéstrame qué adorno puede ser. ¿Quieren que les muestre qué adornos más puede tener su título? Pero ojo, esos adornos son opcionales, no son obligatorios. Lo que sí o sí es obligatorio en tu título de investigación es que contengan las variables del estudio, el objeto o la persona sobre quién tú piensas hacer el estudio, y el espacio en qué lugar piensas hacer la investigación. Son tres puntos que sí o sí tienen que estar claros. Entonces, ahora te voy a mostrar los elementos de adornos que tal vez tú podrías considerar, ¿no? Ahorita estoy poniendo acá justamente título de la tesis, creo que ahorita acaba de ser, a ver, quiero ver, ahorita acabo de hacer un material, acá está, perfecto. Entonces, te muestro los adornos adicionales que tú puedes considerar. Como tú puedes ver, acá es el título que hemos estado trabajando, que es la recaudación fiscal y la cultura tributaria de los ciudadanos de la Municipalidad Provincial de Tarno. Correcto. Yo te he marcado ahí con azul, te marqué con azul, los elementos que sí o sí tienen que contener tu investigación. Perdón, los elementos que sí o sí tienen que contener el título de tu investigación, que son variables, persona, objeto y espacio. Adicionalmente, si tú deseas, solamente si tú lo deseas, puedes considerar los conectores. Los conectores que ya te he dicho, y que quiero que los anotes si es que los consideras son necesarios. ¿Qué conectores son esos, doctora? Hay algunos que le quieren poner de manera opcional, factores, impacto, eficiencia, niveles, influencia, estrategia, mejoramiento, limitaciones, evaluación, análisis, niveles, no sé si dije niveles. Esos son adornos. Hay asesores que te van a exigir que le pongas adornos, hay asesores que no, pero al final es un adorno. No cambien nada la esencia del título de tu investigación, porque el título vuelvo a repetir obligatorio variables, obligatorio personas u objetos y obligatorio espacio. Opcional los conectores y el tiempo. Eso siempre es opcional en un título de estudio. No es obligatorio. Si te dicen, no, ponle el adorno factores, ya ponle factores. Ponle el tiempo del estudio, en el año 2020, en el año 2021, en el año 2019, ya le pones. Pero los conectores y el tiempo son opcionales, ¿no? Opcionales. Entonces, no te vas a poner, no te vas a poner tú a pelear con el asesor, decirle, no, los conectores no son obligatorios, el espacio no es obligatorio, perdón, el año no es obligatorio. No, tú no tienes que pelear con el asesor. Eso nunca, nunca te tienes que enfrentar. Más bien tienes que ser su pinky friend. Sí, profe, sí, profe, ¿no? Y, y, trata de ser amigo o amiga con el asesor, ¿no? Y trata de demostrar en forma muy sutil, amable, siempre logras más con miel que con hiel, ¿no? Que efectivamente tú tienes la razón. Sé inteligente. Bueno, entonces yo te quería mostrar en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener sí o sí tu título y qué es de forma opcional? Chicos, por favor, les voy a pedir algo, ¿no? Este método que les estoy mostrando en la pantalla, ustedes lo pueden aplicar a cualquier especialidad profesional. No se limiten, no crean que solamente eso se aplica para finanzas, para contabilidad. También se aplica para derechos. Yo al comienzo les mostré los ejemplos de derechos, les mostré el ejemplo de ingeniería, de educación, de salud, ¿no? De enfermería, de arquitectura, de economía. Se puede aplicar para cualquier carrera y cualquier nivel. Para la maestría y para el doctorado, claro que sirve porque yo lo he hecho, yo lo he aplicado. O sea, mis alumnos lo han aplicado y efectivamente sí funciona, ¿no? Y aparte de que funciona, respeta todo lo que dice la metodología de investigación científica. Yo me fundamento mucho y lo voy a decir abiertamente en los libros de San Pieri, en los libros de mi amigo Vara, Aristides Vara, y en los libros de Bernal o Méndez. Hay varios, pero mucho me gustan estos dos autores, San Pieri y Aristides Vara. Son mis preferidos, ¿no? Mis preferidos. Me encantan, ¿no? Y también he tenido la oportunidad que han sido mis profesores en algún momento. Entonces yo, feliz, ¿no? De poder enseñarles esto y con fundamentación bibliográfica confiable. No es que a mí se me ocurrió, o que no sé, o que por ahí, ¿no? No. Entonces, ahora, chicos, ustedes están viendo que esto es muy, pero muy fácil, ¿no? Entonces, yo sé que algunos de repente están con cara extraña porque tal vez recién se están conectando y me dirán, pero el método de Coupé, el método CEA, no entiendo. Bueno, te vuelvo a recapitular para que veas que esto es muy, pero muy fácil, ¿no? Si tú quieres elaborar fácilmente tu título de investigación, puedes hacerlo en tres simples pasos. ¿Y cuáles serán esos tres simples pasos? Bueno, los que estuvieron al comienzo conmigo se van a dar cuenta que hacerlo es muy fácil, solo si tú utilizas estos tres pasos, que es el método PF. ¿Y en qué consiste el método PF? El método PF, escondo mi audio, para que tú puedas verlo mejor, el método PF no es otra cosa que la fórmula para que tú puedas elaborar el título de la investigación. Ese es el método PF. Tú puedes elaborar fácilmente el título de la investigación en solo tres pasos. ¿Qué viene a ser la suma? ¿De cuál? Del método de Coupé en el cual tú has identificado el problema de tu estudio, más un factor del CEA. Solamente tomas un factor del CEA. Y cuando lo has hecho, inmediatamente vas a obtener, ¿qué cosa? Inmediatamente vas a obtener el título de la investigación. Así fácil y rápido. Sea de la carrera que tú seas. Y acá está la plantilla. Te la voy a mostrar para que veas que es realidad. Esto es realidad. Entonces, escondo esto. A ver. ¿No? Entonces, lo que estás viendo ahí, que es el método de Coupé, más un factor del método CEA, te da el título de la investigación. Y no solamente te lo digo, sino que está aplicado y es realidad. Y ahí tienes la plantilla. Te voy a mostrar la plantilla más grande. Más grande. Más grande. Porque me gusta que lo veas todo bien, bien, pero bien grande, porque quiero que lo anotes y te sirva de mucho. De verdad. De verdad. Me alegra que te pueda servir de mucho. Ahí está. En tres pasos. Método de Coupé, más el método CEA, me da inmediatamente, ¿qué cosa? El título de la investigación. Acá está la plantilla ganadora. Esa es la plantilla ganadora, chicos, de la doctora Rocío Lima, que con mucho amor y con mucho cariño se las ha preparado. ¿No? Entonces, no solamente eso, muchachos, que si tú te das cuenta, ya te estoy dando un regalo adicional. ¿Cómo que un regalo adicional? Ya te estoy diciendo cuándo sale no experimental y cuándo sale experimental. ¿Cómo es eso? Que si tú a tu problema, cuando vas a hallar el título del estudio, si tú al problema, voy a ocultar para que puedas ver, si tú al problema que has hallado a través del método de Coupé, para hallar el título de la investigación, le sumas un factor de CEA que puede ser la causa o que pueda ser el efecto, inmediatamente obtienes el diseño no experimental. No experimental. ¿Pero qué sucede? Si tú eres más arriesgado y dices, no, doctora, mi título va a ser, mi título, perdón, no, doctora, mi título va a ser el problema más un factor de la investigación. CEA que es el aporte. Ojo, si tu título es, y te lo digo claro desde ahorita, si tu título es el problema más el aporte, entonces tu diseño va a ser experimental. Tu diseño va a ser experimental. Ah, así de fácil, así de fácil. Entonces, el título es el problema, que es el método de Coupé más un factor del CEA, que puede ser la causa, el efecto, el aporte. Tú debes elegir de dónde lo cojas. Pero eso sí, cuando tú elijas, te voy adelantando, que si elegiste del factor de la causa o del efecto, inmediatamente ya tienes un diseño no experimental. Pero si tú elegiste el problema más aporte, va a ser un diseño experimental. Otra día te voy a enseñar de los diseños así, con truquitos, porque yo lo tengo así, con truquitos, con mapitas, con esquemas, para que tú lo puedas aplicar. Sinceramente, es muy, pero muy fácil. Aplícalo, por favor. Te voy a volver a mostrar toda la plantilla en grande. Voy a esconder mi audio para que tú lo puedas ver. Tómale una foto, por favor, para que tú lo tengas como tu plantilla. Y no solamente lo puedas aplicar para tus métodos, para aplicar, para que puedas formular y hallar rápidamente el título de tu estudio. No solamente te va a servir para eso, sino tal vez, si tal vez tú quieres enseñar. No, doctora, yo quiero enseñar. Correcto, perfecto, utiliza esa plantilla de la doctora Rocío Lima. Con todo gusto, ahí está. No, aplícala. Inmediatamente, con esta plantilla, te voy a decir en resumen lo que obtienes. Obtienes el problema de tu investigación. Obtienes la primera variable de tu estudio. Obtienes la segunda, tercera o cuantas variables del estudio quieras. Obtienes el título de tu estudio. Y obtienes también el diseño que va a ser tu estudio, que puede ser el tipo experimental o no experimental. Tú eliges. ¿Te acuerdas a plantillas? ¿Todo salió de esa plantilla? Sí, todo salió de esa plantilla. Y de esa plantilla también van a salir otras cositas más, que más adelante te las voy a revelar. Y que tú las puedes encontrar sin problema alguno en mi curso virtual, mi tesis de éxito, ¿no? Te voy a mostrar ahorita este curso, cómo lo amo, porque me encanta este curso, porque yo siempre, chicos, les cuento, siempre, el día de ayer realicé unas actualizaciones, ¿no? Es un curso que yo siempre, constantemente lo estoy actualizando, lo estoy modificando, lo estoy cambiando. Y acá está el título de la investigación, lo que ya te he enseñado el día de hoy. Acá está el tema, ¿no? Y acá está, inclusive tiene plantillas y están los métodos, ¿no? A mí me gusta mucho, inclusive acá está el método CEA, también explicado detenidamente. Ahí lo puedes ver. Límite del CEA, plantilla del método CEA, el método CEA, el método de Coupé, elección del tema, porque, pero no solamente esto, chicos, este tiene como 13 módulos, 13 jugosos, yo digo jugosos módulos, porque a mí me gusta darles bastante información de valor. Les he dicho que tiene todos los módulos, que te van a servir para hacer la tesis del pregrado, o la tesis del pregrado, y tiene fundamentación bibliográfica confiable, porque todo lo que yo te explico es con fundamentación bibliográfica confiable. Entonces, ay, perdón, se fue negro, a ver. Entonces, sinceramente, yo te quiero agradecer por este tiempo. No quisiera cerrar esta sesión sin regalarte algunos criterios básicos que tú tienes que respetar cuando elaboras el título, de la investigación. Yo me pregunto a todos, ¿quieren que les dé esos criterios básicos que tienen que respetar para elaborar el título de la investigación? ¿Quieren que se los dé sí o no? Ustedes, si ustedes me dicen que sí, se los doy. Y si me dicen que no, bueno, entonces hoy día cerramos ahí nomás la sesión. Como nadie me dice que sí, no sé, ¿quieren que les regalen los criterios básicos que tienen que respetar ustedes para elaborar el título de la investigación? ¿Se los regalo o no se los regalo? Díganme ustedes si los quieren, porque justamente acá los tengo guardaditos y justamente dije, ay, se los voy a compartir a los chicos, pero no sé, tal vez ustedes no quieran que se los comparta, que se los comparta, perdón. No sé si quieren que se los comparta o no se los comparta, no lo sé. ¿Alguien me puede traer un vasito de agua? Estoy que me muero de sed, por favor, mi garganta está seca. ¿Quieren que les comparta? Comparta, Daniel me dice que sí, Adriana me dice que sí, hoy sí están atentos, Laura nos dice que sí, Flor dice que sí, entonces, hoy están que Juan Méndez me dice que sí, Rolando Vega me dice que sí, hoy estoy, muchas gracias, hoy estoy muy emocionada, porque yo pensé que se habían dormido, porque era más de una hora de clase, diciéndoles solamente todo lo que era el título de la investigación. Bueno, si ustedes me dicen que sí, no, que ni me, uy, hay menos que me dicen que sí, entonces yo les voy a regalar, les voy a regalar los criterios básicos que ustedes tienen que respetar, y no solamente ustedes, sino cualquiera que esté desarrollando una investigación, tiene que respetar, ¿no? Que los voy a regalar en este momento, los voy a poner en grande, voy a ocultar mi cámara para que tú puedas tomar nota, y te puedas servir de mucho, entonces voy a mostrar en secuencia, voy a cerrar, no, entonces te lo voy a explicar, te lo voy a explicar rápidamente y fácilmente, ¿no? Tienes que, cada vez que vas a elaborar tu título de investigación, no quiero terminar esta sesión sin recordarte que, siempre chicos, el título de investigación tiene que ser informativo, tiene que ser atractivo, tiene que ser simple, es decir, conciso, ¿para qué? Para que puedas despertar la curiosidad del lector, de aquel que vea, la gente cuando va a revisar tu tesis, lo primero que ve es el título, ¿cierto? Entonces, ese título tiene que ser vendedor, y tiene que crear expectativa sobre el contenido, por eso chicos, yo siempre digo, que ustedes tienen que preocuparse, por hacerlo informativo, por hacerlo breve, y ojo, no tiene que ser extenso, por favor, no vayan a hacer un título con más de 20 palabras, no, máximo 20 palabras en promedio, debe tener tu título de investigación, ¿no? Por eso chicos, el título siempre tiene que ser corto, y tiene que ser simple, algunas universidades, no todas, exigen que tenga 15 palabras en promedio, ¿no? Pero esto puede variar, por eso es que le digo que máximo 20 palabras, estoy hablando que en promedio, máximo 20 palabras, a nivel de América Latina, en base a la experiencia, o sea, tu título no más de 20 palabras, así de fácil, ¿no? Siempre tiene que contener el qué, el qué, que son las variables, el quién, que son los sujetos u objetos de estudio, y el dónde, que es el lugar donde tú piensas realizar la investigación, muchachos, siempre un título está con frases afirmativas, no vayan a usar oraciones interrogativas, ni tampoco exclamativas, no, ni tampoco, ay, no, he visto títulos con signo de admiración, eso no, títulos con signo de interrogación, eso no, títulos con puntos, no, el título no lleva puntos, señores, por favor, ¿no? Sinceramente, muchachos, espero que, que estas sugerencias finales del título de investigación, les sirvan a ustedes de mucho, de mucho, 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 esta información es muy jugosa, es muy poderosa, son sugerencias finales que siempre les digo a los chicos, que tienen que considerar al momento de terminar de redactar, su título de investigación, ¿no? Ya lo terminé de redactar, correcto, revísalo, por favor, que sea breve, informativo, conciso, que sea vendedor, como, como les digo yo, que despierte la curiosidad del lector, no más de 20 palabras, por favor, el título no tiene que ser extenso, el título no es una biblia, el título es algo informativo, siempre, breve, conciso, y vendedor, no le pongas signo de interrogación, no le pongas signo de admiración, no le pongas punto, eso no va, por favor, eso no va, ¿no? Y siempre el título está en afirmativo, ¿no? Chicos, sinceramente aplicando el método de Coupé, más el método CEA, inmediatamente obtienes el título de investigación, sea de la carrera, que tú seas, seas del grado, que tú seas, y si eres profesor y quieres enseñarlo, también te va a servir para poder enseñar a los chicos fácilmente ellos, ¿no? A ver, esto es una parte del curso, una parte del módulo, no es el módulo, es una lección del módulo, porque el módulo, el curso virtual de tesis de éxito tiene como más de 257 lecciones, inicialmente hay chicos que compraron el curso, y son los más beneficiados, cuando el curso tenía solo 8 módulos, y ahorita ya tiene 13 módulos, 13 módulos de jugosa información, chicos, sinceramente, es que yo lo actualizo siempre, me gusta actualizar, encuentro cositas, le agrego, y para que ustedes lo puedan, o sea, ese curso les va a servir a ustedes, para que puedan aplicarlo, y hacer ustedes mismos su investigación, y si tienen alguna duda, alguna consulta, me escriben, y yo también les respondo, porque el curso entro como 4 o 5 veces al día, creo, me encanta, yo me siento muy feliz, anoche estuve trabajando hasta las 3 de la mañana en el curso, respondiendo puras, puras consultas, pero me alegra, me hace feliz, y me hace, me llena mucho que a ustedes les esté sirviendo, bueno chicos, ya quiero terminar, no quiero quitarles más su tiempo, porque ya son las 12 y 12, y ya me pasé un poquito el tiempo, porque me han dicho, solamente una hora, solamente una hora, ya el café conté, y solamente una hora, entonces yo quiero cerrar esta sesión, agradeciéndoles siempre por su tiempo, agradeciéndoles siempre, porque siempre están conmigo, yo estoy muy feliz, muy agradecida, porque siempre podemos gozar de todo este tiempo, y si tú quieres saber más respecto a mi curso, te cuento de que lo puedes, me lo puedes hacer inbox, y con todo gusto te doy toda la información, terminando esta sesión, te doy la información, chicos, no quiero dilatar más este cierre, sinceramente me siento muy feliz, me siento muy agradecida, de poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso, que solamente ustedes me lo permiten, sinceramente si yo me conecto, y si aún estoy acá con ustedes, y todos los jueves podemos realizar café conté, es solamente gracias a ustedes, gracias a ustedes, porque siempre me hacen sus consultas, yo las respondo, el contacto más directo, siempre lo vamos a tener en el curso online, mi tesis de éxito, que lo pueden comprar o adquirir, en cómodas cuotas, si quieren en una cuota, si quieren en dos cuotas, si quieren en tres cuotas, como ustedes lo quieren adquirir, pero es un curso de acceso vitalicio, es decir, nos vamos a ver de por vida, hasta que yo esté bien viejita, que creo que todavía me faltan unos 20 años, o cuántos años me faltan para cumplir 70, 30 años me faltan más a los 70, pero cuando esté bien viejita, ya igualito ahí, vamos a estar ahí en contacto, porque los quiero ayudar, tanto en el P grado, como en el posgrado, y si quieren enseñar, excelente, bravísimo, bravísimo, así que chicos, no hay excusa, para que no puedan hacer la tesis, de forma fácil y práctica, este es un curso, para que tú puedas hacer la tesis rápidamente, te voy a apoyar, te voy a ayudar, tengo plantillas, tengo muchas más plantillas, y todo está fundamentado, en información bibliográfica confiable, como te he dicho, mis autores favoritos, y no solamente autores favoritos, sino grandes amigos y profesores míos, es el doctor Sampieri, de México, le mando un besote, y el doctor Aristides Vara, que siempre está por, por las Europas ahí, dando congresos, y también lo admiro, y lo quiero mucho, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta sesión, despidiéndome, agradeciéndoles, a toda la gran comunidad, de tesis, asesoría y capacitación, por este tiempo, gracias Giancarlo, gracias Zuleika, gracias Yanecita, gracias, gracias a todos, disculpenme si no los nombro a todos, pero yo estoy muy agradecida, me gusta, me gusta realmente poder compartir, esta dosis de conocimiento, con todos ustedes, y nos vamos a ver, ya el próximo jueves, el próximo jueves, los espero ver, vamos a hacer un nuevo tema, de acuerdo a las preguntas más frecuentes, yo siempre voy escogiendo temas, de acuerdo a las preguntas más frecuentes, que me hacen la comunidad, ¿no? Y también los chicos del curso virtual, al cual, mando un beso, les mando un beso a cada uno de ustedes, les mando un beso a todos, y sinceramente, gracias, muchas, pero muchas gracias, ¿no? Gracias por este tiempo, gracias sinceramente, y gracias a ti, por estar aquí conmigo, yo te agradezco, porque estoy aquí contigo, y nos vemos, el próximo jueves, en un café, con tesis.